de Radio. Viña del Mar, Limache, Villa Alemana y Quilpue están a esta hora bajo toque de queda que rige hasta las diez de la mañana por este estado de excepción constitucional que afecta a las zonas que están bajo esta situación de emergencia por los incendios forestales. La conversación de esta hora es con el ministro de agricultura Esteban Valenzuela con quien ya estamos en comunicación. Ministro, buenos días. Ramón, buenos días, pero estamos de luto y muy triste por 112 personas que ya están comprobadamente fenecidas por los incendios estructurales, ¿no? Un incendio estructural es cuando no es solo forestal, es un incendio que es urbano y que afectó a tantas y tantas familias. Lamentablemente, y tomándome de ese punto, ministro, estamos ya conscientes de que en nuestro país muchos sectores, debido a las condiciones del cambio climático, del alza de las temperaturas y todo aquello, pero a problemas de fondo, de cómo nos organizamos también como sociedad y cómo no planificamos nuestras ciudades, los incendios forestales están siendo una amenaza que se transforman en incendios estructurales. Pero hay una mayor recurrencia de incendios, lo que se llaman tsunamis de fuego, por lo que ocurrió hace una década en Australia, lo que ocurrió hace poco tiempo, hace un año en Hawái, que recordarán cientos de personas muertas por un incendio como el nuestro, que en poca hora fue más de diez kilómetros veinte, que son otros de avance, no obstante, todo el trabajo de reparación con algunas comunidades, está el caso de Botania, en Quirpue, que se trabajó con CONAF, con la comunidad, el municipio, también la ayuda de Cáritas Chile, con la organización comunitaria, que logró mucho comillas, sortear esta tormenta de fuego, porque tenía todo un trabajo preparatorio muy, muy acusioso, pero son condiciones extremas, aquí había una onda de calor ecuatorial, viento de sesenta kilómetros por hora, cinco focos simultáneos, y estaba en ese mismo momento en Peñuela el director nacional de CONAF, Cristian Lipo, que pudo corroborar eso, trabajo de investigación, los peritos, investigaciones, la fiscalía va a tener que determinar las consecuencias, pero está también lo que usted señala, ¿no? Los campamentos informales, el crecimiento del gran Valparaíso, como se llama, en la segunda ciudad del país, con un millón cien, un millón doscientos mil personas, lo determinará el censo, pero es lo que se calcula, y con una vulnerabilidad histórica, de incendio, y bueno, y el gobierno ha tomado medidas también en lo estructural, recuerde, por una parte, se envió a controlar los días en el estornamiento, en los planes de ordenamiento territorial, nosotros como ministerio pusimos personalidad, tenemos las famosas parcelaciones para que esto se haga una ordenada, y usted recordará, ¿no? Que los sectores inmobiliarios nos presentó querer, y al final llamamos la Corte Suprema, que eso era correcto, a su vez, con un trabajo muy decidido, de doce ministerios, y en una propuesta de residencia en la ruralidad, pero con todas estas medidas de mitigación estructural, y por cierto, se debe trabajar en la reconstrucción, lo conversábamos anoche con la ministra Javier Atoro, la importancia de que la reconstrucción se haga con las máximas medidas de mitigación, y además, esperamos que esté aprobada por la Cámara los primeros días de marzo y por el Senado a fines de marzo, la nueva ley de incendio, por primera vez que se presenta una ley de incendio, ya obligatoria la interfaz urbano-rural, en que allí hubo unas discusiones con algunos actores un punto de visantina, de que estábamos afectando la propiedad privada, por poner obligaciones, ¿no? De mantener como se hace con los envíos eléctricos, los terrenos despejados, y las normas que por ciudad y según la circunstancia, la CONAF va a ir determinando que deben ser obligatorios, se va a poder también a los municipios, pueden multar, porque no, porque tiene que ser así con el cumplimiento de la ley como medidas estructurales, ¿no? Ministro, en cuanto a lo que es el combate del fuego, se ha trabajado con una enorme cantidad de personas en esta emergencia en Valparaíso, se han puesto, dice la autoridad, todos los medios a disposición, se han detallado la cantidad de aeronaves, pero siempre existe la petición de las personas, no sé, de emplear más y más recursos. Ha sido, desde el punto de vista operativo, ¿hay un punto de capacidad en donde más gente, más operarios, más aeronaves, no necesariamente termina en un punto de ser más eficaz en el combate del fuego? Por supuesto que todo, que todo ayuda, pero insisto, en condiciones extremas, como ocurrió el 2017 en Santa Olga, más de 40 grados de temperatura, de viento sobre 50, lo mismo el año pasado, cuando se inicia los vendiendo incendios grandes, en la zona de Ñugle, también Nacimiento, Santa Juana, en condiciones de muchísimo valor, y además cuando el incendio crece, hay aún mayor tormenta de de fuego, ¿no? Y viento más alto, eh, es muy complejo, no obstante eso, recordemos, bajo el gobierno del presidente Bóric, ha duplicado sus recursos en estos dos años, la CONAF, se recibió la CONAF con dos mil brigadistas, vivía ahí tres mil cuatrocientos brigadistas, se recibió, eh, sesenta, eh, aeronaves para el combate de incendios, vivía más de sesenta y cinco, eh, contando el aporte de distintas instituciones también del Estado, nunca había venido los superpancs en diciembre, no llegaban normalmente a mediados de enero, entre otras, entre otras medidas que son muy significativas, logísticas, retardantes, pero con, 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 también estos focos simultáneos, ¿no? Tenemos la noticia que se han detenido personas eventualmente causantes de los incendios en, 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 en torno al jardín botánico de, de línea del mar, todo esto está bajo investigación, tenemos que esperar los, los resultados, pero, pero hay, hay un reforzamiento de las capacidades estatales y hay que mirar también lo que hubiese ocurrido en otros lugares, en el noventa y cuatro por ciento de los incendios que ya llevamos, sobre tres mil, en la CONAF, logró controlarlo, eh, antes de, de cinco, de cinco hectáreas, y había un trabajo, eh, de sacrificio, de amor a la patria, de servicio muy, muy alto, pero siempre se puede hacer más, y, y son, son tareas que debemos enfrentar entre todos, en el fortalecimiento de la institución en esta perspectiva, pero como usted bien dice, también lo del paisaje resiliente, lo de los cambios estructurales, portafuegos obligatorios, interfazos van a jugar limpio, y la zona de mitigación, o amortiguación, de incendios forestales, que son los tres pilares de esta ley de incendios, que ya está en, 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 en fase, eh, intermedia de, de tramitación, y que esperamos que los distintos actores comprendan que aquí la, los terrenos que están abandonados, están en, 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 en engorda inmobiliaria, están, eh, sin uso de agricultura viva, que que tenga cultivos verdes, eh, activos, etcétera, todo eso, tenemos que lograr los acuerdos para sacarlo durante, durante más. Ministro, las nuevas normativas que se están estudiando, usted hacía referencia hace un instante a la ley de incendios, por ejemplo, conllevan algún tipo de medidas desde el punto de vista más técnico, por decirlo de alguna manera, no sé si es el término adecuado, lo que pasa es que conversaba y entrevistaba a algunas personas, eh, expertas en manejo de situaciones de riesgo, y apuntaban a, hacia una situación que no necesariamente, eh, solucionándolo, va, 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 va a evitar una tragedia como, como la que estamos hablando de las dimensiones que tiene la de Valparaíso, pero que podría ayudar, o que podría, sí, ser efectiva en otras ciudades del país. Estoy refiriéndome a los entornos de los sectores poblacionales que, me decía, están muy rodeadas de especies que no son nativas, sino que son especies, eh, por ejemplo, que son de rápida propagación del fuego, que arden muy fácilmente, que han sido plantadas durante muchísimo tiempo, y que están en una especie de conurbanación con, con una ciudad que va creciendo y se va extendiendo. Me explicaba que eso es material muy fácil, muy fácil para la propagación del fuego, y que desde ese punto de vista, no solamente de la planificación urbana, sino también de, eh, los cordones que hay que hacer de seguridad, habría que repensarlo en muchas ciudades del país. Bueno, parte, por una parte, cuando yo hablo de los planes regionales de ordenamiento territorial, no pueden prohibir especies, pero pueden condicionar, ¿no? El trabajo que se está realizando históricamente para que estos planes funcionen. Segundo, como le decía, los cuartos obligatorios hablan de zonas que están sin sin naturaleza, y otro tipo puede haber especies, pero con bosque raleado y limpio, que no dejen allí las cortas de los de los de los mismos, y hay que pensar, ¿no? Los caminos sin tura, hay que pensar en como otros otros países, las poblaciones no terminan en prateretas, sino que tienen que estar todas con su eh bienidad estructurante establecida, son son tareas que por cierto, van a ser parte de de la corresponsabilidad que requerimos entre entre todos los actores, y está por cierto, puesta sobre sobre el papel. Ministro, eh, las afectaciones humanas y las pérdidas materiales de de las personas son sin duda lo más lo más doloroso, pero del punto de vista también de la biodiversidad, aquí también hay una afectación enorme por la cantidad de eh zonas afectadas por el fuego, y en concreto también lo que dice relación con lo que ha sucedido con el eh jardín botánico de Viña del Mara, en donde, bueno, lo más lamentable es el fallecimiento allí de cuatro personas, incluso de una persona que trabajaba allí y que no logró escapar con su familia, eh, pero además de una zona que un pulmón verde de la quinta región. Sí, Alejandro Beirano, que es el director del del jardín botánico, ya hay muchas personas donando para recursos, la funcionaria estaba con su madre de noventa y dos, noventa y tres años, y también dos eh sobrinos nietos, una historia tremenda, muy muy dramática, que nos duele, nos duele en el alma, y habrá tiempo para hablar más de de la restauración del jardín botánico, hoy día lo que nos corresponde, y eso va a ocurrir, lo que nos corresponde es ahora fortalecer el combate de los incendios, yo me desplazo aquí y y a propósito de lo que usted señala Ramón, eh, también la ganada, no, la agricultura, se ha visto bañada, no, va a estar siendo grande, de la estrella, y y también de Navidad, y también Pumán, que acabamos de visitar hoy día, claro, hay mucha gente de ahí, decenas de cientos de porteros muertos, y también hay biodiversidad, eh, particularmente en el sur, usted sabe, con distintas especies nativas nuestras, el monito del monte, eh, que tenemos, que son parte de de este vandalismo o irresponsabilidad que provocan algunos, eh, y que debemos erradicar culturalmente, condenar con toda la fuerza. Y desde ese punto de vista, ministro, no lo digo por la zona de Valparaíso necesariamente, porque, bueno, eh, estamos hablando de una zona más urbana, pero de los otros incendios que están en este minuto en curso, o los otros que ya han afectado a zona, y eventualmente lo que pueda ocurrir, porque todavía nos queda bastante de este verano, se prevé algún tipo de consecuencia, de afectación en en ciertos productos, en su disponibilidad a la población, o en sus precios, que pudiese tener alguna consecuencia. Bueno, el gobierno, los jefes de zona, cuando hizo una catástrofe, pueden monitorear todo esto, y tienen muchas protestas, ¿verdad? Incluido el confiscamiento cuando hay falta de de materiales que es disponible y que de pronto desaparecen, ¿no? Eso, por eso, en cada situación se tiene que ir viendo, el país es fuerte, tiene mucho intercambio, que también ayuda a la seguridad alimentaria y en en todo tipo de 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 productos, y no, 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 adelantemos, eh, con todo, eh, el año pasado, en esta fecha, ya llevamos cuatrocientas mil hectáreas afectadas, y estamos hablando sobre las cincuenta mil, tenemos que seguir, eh, firme, y poner todo, toda la fuerza en, en este dolor enorme de, de viña del mar, y Quiripue, particularmente. Esteban, Valenzuela. Lo tengo que dejar, sí. Por compromiso con, 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 con otro medio antes de, de, de viajar a, a Pumán. Justamente, por eso ya estábamos con la cortina de fondo para agradecerle su tiempo y su disposición para conversar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Tele 13 Radio. Gracias, ministro Esteban Valenzuela. Muchas gracias, Ramón.